A nosotros no nos entra en la cabeza que al mes se gasten 127.400 euros, con un cálculo conservador, 127.400 euros en dieta, teniendo en cuenta la procedencia de cada diputado. Ojo, 127.400 euros al mes, teniendo en cuenta que ningún diputado viniera al Parlamento. Si un parlamentario no viene, sigue cobrando esas dietas fijas. Luego hay, además, un porcentaje más por kilometraje cuando hay pleno o cuando hay comisión. No nos entra en la cabeza que con las dietas de agosto se estén pagando las vacaciones de los diputados. Eso no es de recibo. No nos entra en la cabeza que se gaste 1,5 millones de euros al año. Ojo, teniendo en cuenta que todos los meses tuvieran cuatro domingos y no cinco, como tienen algunos. Las dietas, sabéis, que se calculan en función del número de domingos de cada mes, 1,5 millones de euros al año, teniendo en cuenta que hay dos meses que son inhábiles. Tiene que haber una propuesta equilibrada de dieta. Tiene que haber una propuesta equilibrada donde el diputado tenga que justificar sus gastos. Es algo tan sencillo como eso. Nosotros aspiramos a que los representantes públicos no empeoren su situación económica, evidentemente. No tengan que desembolsar dinero por ejercer una responsabilidad pública. Pero, desde luego, no puede ser un privilegio. Las dietas no pueden convertirse en una fórmula de ahorro de los diputados, en una forma de pagarse las vacaciones. Porque, entre otras cosas, eso los aleja de la ciudadanía a la que representan, los aleja de sus representados.